Hola amigos, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a las breves de la zona. Mi nombre es Carmen Martínez y yo te presento la información más relevante de este miércoles. Los diagnósticos positivos por Omicron que fueron dados a conocer por un laboratorio privado no son certeros, por lo cual la empresa podría ser suspendida. Así lo señaló Daniel Díaz Martínez, titular de la Secretaría de Salud del Estado, quien mencionó que luego de varios análisis de parte de la Dirección General contra Riesgos Sanitarios y la Dirección de Epidemiología, se logró determinar que estos cinco diagnósticos eran positivos a COVID-19, pero no coincidían con la variante Omicron. El funcionario explicó que solo el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica a nivel federal puede confirmar si se trata de esta variante o no. En este momento, ningún laboratorio privado de Guanajuato puede hacer estas aseveraciones. Si bien las autoridades presumieron que este 2021 los homicidios dolosos disminuyeron en comparación con el año pasado en Irapuato, lo cierto es que aumentó el número de menores de edad y mujeres que fueron asesinadas. Con base en los reportes mensuales por el Observatorio Ciudadano de Irapuato, se estima que 23 menores en su mayoría de 11 a 17 años perdieron la vida de enero a noviembre. Este número podría elevarse pues en marzo y abril no hubo registros de edad en 23 víctimas y de otras 12 personas que perdieron la vida se ubican en un rango entre los 15 y los 29 años. Los últimos cuatro meses de 2021 generaron una derrama económica de $116.508.271 con la realización de 15 eventos religiosos y médicos en la ciudad. La titular de la dependencia, Yasmin Quirós, mencionó que esto fue gracias a que muchos eventos que no pudieron realizarse por la pandemia en el año pasado decidieron llevarlos a cabo a finales de 2021 en el municipio de León. Bajo este panorama, se tiene un buen augurio en 2022 con una reactivación importante en el sector turístico, pues al momento hay confirmados 71 eventos, además de 8 prospectos por confirmar para que León sea sede de congresos y otros eventos, así como 5 ya confirmados para el 2023. Quédate pendiente de todo nuestro contenido en zonafranca.mx o a través de nuestras redes sociales. Y más tarde no te pierdas el bloque que te prepara Bania Jaramillo.